¿Qué pasa con Jujuy Jiménez? Prefiero quedarme con Delpo, tiene algo que me gusta más, Jujuy Jiménez se sinceró. Sofía Jiménez es una de las solteras más codiciadas de la farándula. La bella model estuvo en pareja durante cinco años con el pelado López, pero la relación llegó a fin el verano pasado. Luego de eso, él se puso en pareja con la productora Neya Gorgor, mientras que Jujuy fue vinculada con muchísimos famosos pero nada fue probado. En una entrevista para Teleshow, la exparticipante del Bailando 2018 habló sobre sus falsos romances y su situación sentimental actual. Además, soltó varias frases bien picantes sobre Juan Martín del Potro, con quien fue fotografiada muy cerquita en un boliche porteño y salieron rumores de que la llevó a su casa porque son vecinos. Al principio la morocha comentó, es gracioso, porque me vincularon con el pocho la Bessi, Pico Mónaco, Juan Martín del Potro y no sé con cuántos más. Y lo gracioso es que lo dicen con tanta convicción, que hasta mi familia me viene a preguntar si es verdad. Luego aclaró, al pocho, por ejemplo, ni lo conozco. A Pico me lo he cruzado alguna que otra vez en eventos, pero nada más. Ya de el polo vi en un boliche y todo bien, pero no hubo noviazgo ni nada por el estilo. Entonces, le consultaron si estaría con alguno de ellos, empezando por el futbolista. No sé si estaría con él. Y, si tengo que elegir a un tenista, prefiero quedarme con Delpo. ¿Por qué? No sé, pero tiene algo que me gusta más. O sea que si te invita a salir, no lo rechazarías, le preguntaron. Obvio que no. Con él hay buena onda, sobre todo, así que aceptaría, cerró la jujeña. No es la primera vez que ella dice algo halagador sobre el tandilense. Cuando se desataron los rumores, explicó en diálogo con los ángeles de la mañana. Me parece un chico súper atractivo, me encanta que sea tan alto, se nota que es buena gente. Me encantó que todo el mundo le tiró re buena onda a la pareja, pero no sé qué puede pasar. ¿Qué estará esperando el galán? Sophie ya dejó en evidencia que quiere conocerlo mejor. ¡Gracias!